Hola, buenos días. En este video te voy a mostrar cómo configurar el botón lateral en el iPhone 15 Pro. Bueno, aquí como tenemos el botón lateral, vamos a configurar este botón. Y bueno, para configurarlo necesitamos abrir aplicación ajustes en nuestro iPhone, bueno, Pro. Después de esto tenemos que bajar un poco la lista y encontrar aquí un botón de acción. Y aquí podemos, bueno, ajustar nuestro botón. Aquí podemos seleccionar enfoque, por ejemplo, aquí podemos poner el modo sueño o podemos activar la cámara. Por ejemplo, vamos a activar la cámara y quiero que me abre la foto. Después de esto salimos, presionamos este y de esta manera, como veis, ya tenemos, bueno, ya podemos ajustar este botón de acción. Por ejemplo, encendemos la linterna ahora mismo. Y ahora como veis, la linterna está encendida. Presionamos y la linterna está desactivada. Y bueno, si ha gustado el video, dejanme un like o comentario. Hasta luego.